Por recuperar la conexión ancestral con los espíritus de la naturaleza Para volver a sentir la fuerza del río que nos habita Porque la tierra también se mezcla con el agua Estamos en el Pozo de Donato También llamado Pozo de Unzahúa Un lugar relacionado con la mitología de los muiscas En este lugar estaremos celebrando el día 22 de marzo de 2013 A las 12 del día el canto al agua Nos esperamos, les extendemos una invitación muy especial En razón a que este lugar es considerado como el vientre de la madre Y por eso la importancia espiritual para que defendamos el agua en la tierra Y nos compenetremos con la naturaleza Y hagamos siempre ceremonias de pagamento a la riqueza material, natural y espiritual De estos pueblos que sí nos antecedieron en el lugar de este territorio Y nos enseñaron a vivir armónicamente con la naturaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!